vean las cosas objetivas y ambas organizaciones se benefician del ejercicio libre de trabajadores y los utilizan para cuestiones de todo tipo Martín el señor Martín es papá del caníbal ese delincuente narcomenudista violentísimo ¿cómo se llama el caníbal? Alberto Juárez Hernández el caníbal ¿detenido cuándo? el 22 de julio por la policía estatal ¿sí? y el motor ¿no tiene el nombre del motor? Héctor González Aguilar es parte de la banda del Fede la investigación la investigación es contra los delincuentes que encubiertos en organizaciones de comerciantes protegen actos ilícitos ¿de acuerdo? que salgan sexoservidoras a manifestarse ¿sí? es una forma de control de esa acción de esa forma de vida no es porque no es porque haya que tener absoluta credibilidad lo que un movimiento de sexoservidores muy respetuoso por nosotros diga que lo declaren ante los medios también ustedes como labor de investigación tienen que saber que todo puede ser objeto de manipulación el día de ayer la información que todos manejan es una confrontación pero no podemos no tenemos nosotros ninguna evidencia de que haya ocurrido así como como se ha dicho y que haya habido detonaciones de 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 armas de fuego ¿sí? hay una lucha entre estas dos organizaciones violentas por el centro con una actitud omisiva del ayuntamiento ¿sí? la posición del gobierno del estado la posición de la Secretaría de Seguridad Pública es vamos nosotros a seguir investigando los hechos que se cometen por integrantes de cada organización por eso les di el ejemplo de que el caníbal de nombre dicho ya hijo de Martín de la organización 11 de marzo y el otro el Fede el otro el Fede también de esa organización se han hecho detenciones por la policía estatal se dedican a lo mismo es la detención del motor se dedican a lo mismo es que vamos nosotros a actuar porque quien debería de hacerlo de manera inmediata es la policía municipal si nosotros vamos a actuar y nunca poniéndonos de lado de una de las dos partes porque son igualitos son igualitos esa es la posición del gobierno y de la Secretaría de Segura Pública del Estado del Estado de la